Buenas tardes bienvenidos un día más al canal de mamá canaria a ver si adivináis de qué va el vídeo hoy por aquí os puedo dar una muestra y señores de productos terminados así que no me enrollo mucho más porque no me gusta que los vídeos sean muy largos porque tienen menos visualizaciones que los vídeos cortos y para los vídeos largos pues están los blogs lógicamente así que vamos a ello y dentro vídeo y ya estamos aquí otra vez venga vamos allá productos terminados vamos a empezar por aquí mismo lejía ya sabéis que esta lejía la uso mucho tanto para la lavavajillas como para los suelos como para la galleta del fregadero o sea me encanta porque por un euro y poco son cinco litros me hacen muchas funciones así que cien por cien recomendada vamos con la siguiente sabéis que la uso mucho que a mano le gusta mucho para la ropa del trabajo muchos sabéis que es cocinero y que claro lógicamente las chaquetillas son blancas y que vienen muy bien para las manchas quitan muy bien las manchas eso sí la que esté muy muy incrustada muy emperregada le echáis un taponcito en la mancha bueno ya que estamos más al truco de limpieza le echáis un poquito así en el tapón vale y en el tapón lo echáis en la mancha y después con la parte de arriba del tapón sobáis así en la mancha y lo echáis directamente a la lavadora y veréis cómo se quita la mancha así que cien por cien recomendada esperamos un momento que tengo la perra aquí bueno pues tenía la perra detrás de la puerta no paraba de llorar la pobrecita bueno pues aquí con la perra y todo os voy a intentar pues seguir mostrando los productos terminados vamos con este lo compré en una oferta que había aquí en los supermercados hiperdinos de aquí de canarias estaba a 2.99 que decir el colón el colón no hay que decir nada habla por sí mismo y nada que siempre que tengáis colón pues os lo recomiendo y que huele vamos fantásticamente huele una maravilla lo que huele te vas a espobar seguimos 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 por aquí por los desodorantes cuidado seda de tal spray 48 horas acción para ella suavidad con extracto de seda antitranspirante y el desodorante de avena ante este y este me quedo con este vale avena siempre la avena no va a dar olor os recomiendo avena aloe vera siempre vale aunque sea de químico pero siempre con avena es un producto muy bueno y dentro de los recomendados vamos a decir que lo vamos a recomendar seguimos que tengo una bolsa que aquí tengo dos bolsas y ya manolo me dice cuando vas a hacer vídeo de los productos terminados bueno licesticida para todos aquellos que tengan mascotas que tengan animales 100% recomendados muy rico huele muy bien y deja los pisos muy limpios la verdad antes valía 1 euro 60 lo han subido a 2 euros y pico se ve que tiene mucha salida porque lo han subido a 2 euros 20 me parece la última vez que yo lo vi lo han subido a 2 euros y poco así que todo aquel que se lo pueda permitir 100% recomendado vale seguimos gel para el baño de cerezo me encanta es un producto que lo uso mucho y hay otro que es azul spa me parece que es pero a mi me gusta este y huele muy rico seguimos gel de este del mercadona 1 euro leche y miel huele riquísimo huele maravillosamente y deja el baño voliendo cuando te duchas vamos que no hace falta que le estés ambientado 100% recomendado vale seguimos como sabéis los protegerlí también yo uso los evas o estos los de dedy plus son los dos únicos que uso porque son los que más se pegan a a la praguita vamos luego tenemos este mes había una oferta y compré las evas pues las evas no hay nada que decir no hablan por sí solas y muy buenas y la verdad que yo las recomiendo y la de dedy plus que también la recomiendo vale seguimos el fijador gomina una gomina igual que otra es decir de enjuague bucal de estos de un euro bueno está bien para valer un euro está muy bien el 13m el xxl de la etiqueta verde 100% recomendado huele muy bien y la verdad que dura bastante y acondicionador 13m también que también os lo recomiendo todo esto lo tenía en una bolsa todo esto en una bolsa seguimos ya por último vale la última bolsa y llevamos 6 minutos de vídeo vamos nunca mejor dicho más rápido esta otra vez que ya lo dije esta la de color esta la compré en un supermercado de aquí de Canarias también que se llama SPAR y la verdad que me ha salido dos litros un euro sesenta me pareció muy muy económica y digo bueno la voy a comprar la verdad que está muy bien para hacer marca blanca está muy bien y no sé si en vuestros lugares habrá de esta pero bueno que que está muy bien vamos sabéis que uso el suavizante de azul del Mercadona pero por circunstancias laborales no he podido ir a comprar y como aquí me queda más cerca otro supermercado que se llama SPAR pues he comprado este suavizante SPAR azul también que huele muy bien y para todos aquellos que viven aquí en Canarias lo recomiendo vale un euro sesenta creo que vale creo por ahí por ahí y la verdad que deja la ropa muy rica y muy esponjosa y muy suave va a ser de marca blanca está muy bien y como no mi inseparable este es mi inseparable detergente oro de cuatro litros acordaros el de tapón azul cunde mucho y y nada que por dos euros noventa y nueve tenéis cuatro litros de detergente vale así que creo que no me queda nada más que hasta aquí este vídeo por fin lo he hecho y lo he terminado espero que os haya gustado si es así pues ya sabéis darle al like suscribiros y comentar aquí debajo si os ha gustado o si os gusta este tipo de vídeo si no os gusta también podéis comentar no nos gusta este tipo de vídeo y pondremos otro tipo de contenido muchos besitos a todos que a veces llegamos a los doscientos para hacer un sorteito y como en mi antiguo canal a los doscientos hice un sorteo que le tocó a una chica de aquí de de Canarias espero que que tengáis mucha suerte a todos estoy dándole vuelta a la cabeza a ver que puedo sortear y y nada eso que era una noticia que os quería dar que a los doscientos sorteo así que corriendo 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 a compartir los vídeos para que podamos ser cada día más para poder optar al sorteo un besito para todos que os quiero mucho de corazón que os quiero mucho que no olvidéis que más vale poco y calidad que bueno y maldad así que adiós hasta el próximo vídeo